La pitaya, conocida como fruta del dragón, gana terreno en la región de Murcia. En Águilas tienen la mayor plantación de la comarca. Unas 6.500 plantas, actualmente en producción unas 4.000, 4.000 y poco, porque hay otras más jovencillas. Y bueno, este año esperamos recoger unos 10.000 kilos. Esta fruta exótica de Centroamérica crece aquí gracias al clima mediterráneo y por sus cualidades. Es un cactus, no necesita excesivamente el agua, que es un bien que está bien demandado aquí, sobre todo en la región. Aunque su producción no es sencilla. Es un proceso que solo se puede llevar a cabo una noche. Al empezar a amanecer, a la mañana siguiente, la flor se marchita y no vuelve a abrir. Necesita polinización cruzada. Entonces tenemos que recoger el polen de otras variedades para polinizar las distintas variedades que tenemos. Una polinización que se hace de forma manual. Aquí el inconveniente es que la flor al empezar a amanecer, pues empieza a cerrarse. Y normalmente las abejas suelen estar durmiendo. Madura en 45 días y su color y su forma llaman la atención. La gente que está allí en la frutería misma y entra y nos ve dejando aquella fruta, todo el mundo queda fascinado. Hay mucho interés, sobre todo local y regional y bueno, y al ámbito nacional también. Además, es saludable. La Organización Mundial de la Salud está recomendando su consumo por sus dichas propiedades. Un producto relativamente nuevo en España, pero que parece que coge fuerza en nuestra mesa y en nuestra vida diaria.